¿Qué pasa my people? Bueno, así comenzamos este día de hoy. Vamos a ver a dónde vamos. Ya se desayunamos, pues igual si conseguimos un lugar bonito para desayunar, vamos a desayunar por ahí. Así que ahí está el asistente de producción preparándose. El otro presentador por allá atrás jugando en vez de estar pendiente de lo que vamos a hacer. Así que vamos a ver qué vamos a visitar el día de hoy. Y no se pierdan este capítulo que va a estar, no sé si más emocionante que el de ayer. Porque el de ayer de verdad que fue bastante emocionante, bastante caminata y altura y todo lo demás. Así que, y frío, así que vamos a ver si es más aventura que mañana, pero por lo menos bonito sí sabemos qué va a ser. Así que pendiente, se viene otro día de paso. Bueno, antes de llegar a nuestro destino, vamos a intentar comer algo, algo sabroso. Así que, porque a dónde vamos hoy, nos dicen que no hay dónde comer. Así que vamos a entrar acá, a ver si compramos algo para llevar. Y no nos quedamos después sin comida, ¿te imaginas que después nos quedamos por ahí en medio de la nada sin comida? No, así que vamos a ver qué podemos comer de distinto por acá. Ojalá que no sea pan con amoniquias. Bueno, algo muy importante, muy importante, también aparte de la comida, casi me caigo. Pero, pero algo importante, aparte de la comida, es la hidratación. Nunca olviden estar hidratados cuando salgan a la calle, porque si no, va a ser triste su historia. Así que, ahora vamos a comprar algo para llevar acá en esta panería hermosa. Así que, veamos qué podemos conseguir acá. Bueno, ya tenemos nuestros respectivos snacks. Fabiancito tiene su hamburguesa, con su jugo, con su yogurt. Asistente de producción, tiene por allá, tiene su, a ver, ¿qué es lo que tiene tú? Tiene su sandwich y su torta. Y yo tengo lo más importante, que son la hidratación. Quiero ver a ellos pidiéndome agua. Yo tomo jugo. Bueno, mi gente, bienvenidos al Lago de Todos los Santos. Donde vamos a poder ver paseos en lancha, pesca deportiva, viajes especiales, cabañas, camping, almuerzo, kayak, restaurante y otro poco de cosas más. Así que, veamos qué tal es el paseo en el Lago de Todos los Santos. Así que, veamos qué podemos hacer acá, qué podemos conocer acá y cómo nos vamos a divertir en este lugar. Así que, no te despegues y sigue viendo este video que está... Buenísimo. ¡Suscríbete al Lago de Todos los Santos. Bueno, para mí hubiese sido interesante este museo. La verdad que hubiese sido un poco interesante. Me gusta mucho cuando hablan de la historia de los lugares. Así que, el museo pionero Petrohue dice que tiene alrededor de 100 años. Entonces, me hubiese gustado poder entrar a dicho museo. Pero, lamentablemente, está cerrado. No sabemos si es que está cerrado por la fecha. Yo creo que es por la fecha. Así que, habría que buscar por internet, horarios, precios y un poco de lo que se pueda ver allí. Y, bueno, miren, todo esto me encanta también. Me encanta, me encanta Full. Me encanta todo el tema de las historias de los lugares. Así que, se ve que es un museo bien, bien interesante. Porque, hablan de los paisajes que hemos estado viendo. Hablan un poco de la zona, recorridos. Los volcanes, como dije, que estamos rodeados de puros volcanes. Entonces, de alguna otra forma, hablan un poco de todo eso. Así que, yo creo y considero que es un museo que debe ser bastante interesante. Así que, buscaré información y la estaré dejando por acá. Para que tengan la información. Y, ojalá que cuando ustedes vengan, el lugar pueda estar abierto. Y, ahí me cuentan después cómo les fue. Pero, sé que es un museo bastante interesante. Y, ahí me cuentan después. Bueno, hay un sendero. Pero, la verdad, la verdad, la verdad, está muy largo. Es hacia allá arriba. Este mapa nos dice, este mapa nos dice que nosotros estamos acá. Que es donde estamos ahora. Es el, la laguna de Todos los Santos. Después, hay un punto de interés, que es Los Alerce. Está a unos cuatro kilómetros de acá. Y, después está otro punto de interés, que es el mirador La Pica. Está a unos 5, 6.4, 6.2, más o menos kilómetros. Después viene otro punto de interés, que es la antigua sala de máquina. Y, está a unos 5, 6, como a unos casi 10 kilómetros, más o menos. Bueno, de hecho, acá dicen, resumen, que entre ida y vuelta son... Son como 23 kilómetros. Son como 23 kilómetros. El tiempo aproximado de ida y regresos son 8 horas. Es decir, deben ser 4 horas de subida, 4 horas de bajada. Es decir, para poder acercar cada uno de estos puntos y conocer esos lugares, tienes que venir temprano para que puedas ir y regresar y te quede tiempo y no te vaya a agarrar la noche por allí. Así que, más o menos, estos son los puntos de interés. Voy a buscar unas fotitos por acá por internet, a ver si lo conseguimos. Pero, nosotros, lamentablemente, no lo vamos a hacer por temas de tiempo y por temas de condiciones físicas. Porque, aunque no crean, nosotros no estamos en muy buenas condiciones físicas. Aparte de que este niño, a los 2 kilómetros, ya está ¿cómo? Cansado, pero tampoco tanto. 2 kilómetros son. Así que, pero bueno, ahí dejamos el dato y vamos a dejar unas fotitos para ver qué tanto es bonito. Porque si lo hacemos, vamos a terminar como a las 9 de la noche y no vamos a quedarnos hasta aquí, hasta que estén tarde. Claro, así que, bueno, después buscamos fotos a ver qué tal son esos puntos y si valen la pena esas 4 horas de subida y esas 4 horas de bajada. Así que, sigamos paseando en la laguna de todos los años. Vamos a ver aquí la limpia que está el agua. Pueden ver muchas. Está un poco fría, pero no tan fría en comparación a otros lugares. Pensé que iba a estar más fría por ser estas tierras del sur, pero es aceptable. Allá está por primera vez. Y Fabián, lanzando piedras, porque nunca hay un río, un lago. Pero está aceptable. Creo que estuviera en otras condiciones, hubiéramos metido cuerpo completo. Algo que me tiene a mí un poco sorprendido es, estas piedras, a pesar de su tamaño, son súper livianas. No sé si hay un piedrólogo, no mentira, no sé cómo se le dice a la gente que estudia los minerales. O las piedras, o ese tipo de cosas. Pero si hay alguien por ahí que ve estos videos y conoce de este tipo de cosas, avíseme. Tenemos una teoría nosotros. Una teoría, no sabemos si es correcto o no. Pero como estamos rodeados de volcanes, todos estos son volcanes. Hay un volcan activo que está más hacia la parte de atrás, por acá atrás. Ahora sí puedo hacer un muestro. Dice ser, que puede ser que como son piedras volcánicas, son piedras huecas. Entonces no sé si se logran ver en la cámara. Hay como unos puntitos. Unos puntitos y me imagino que por dentro deben ser piedras huecas. Entonces creo que eso le tiende a quitar un poco el peso. Pero la verdad es que es sorprendente porque para el peso de la piedra, ¿Qué digo? Para el tamaño de la piedra no pesa mucho. A ver, vamos a hacer la prueba con otra de estas. Ah, claro. Estas sí hay una diferencia entre este tipo de piedra y esta. Esta no pesa, esta sí pesa. A pesar de su tamaño, es como que... Mira. Y otra cosa que contamos fue este palo de jable de luz. Que mira cómo suena. No sé si se ve. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, no sabemos qué tipo de monumento es este. Pero la verdad es que es como un poco raro. O sea, no voy a decir que da miedo. Pero es un monumento un poco raro. Es como una mujer haciéndole enseñándole como bendición, como montrán, como... Pero no vemos. ¿Qué más? A qué le puede estar haciendo... Regresión. Pero bueno. Es algo interesante que tienen que ver en la hija. Y se acuerdan que hablamos de los barquitos. Bueno, mira. Todos los barcos salen desde acá. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Deben haber alrededor de unas siete empresas de turismo. O ocho empresas que hacen paseo. Y por lo general todas deben salir de acá. Como dijimos, duran aproximadamente entre 25 a media hora. Y tengo entendido que lo que valen es como unos seis mil pesos aproximadamente. Así que, les dejo el dato. Como les dije, no sé si sea algo recomendable. Pero en esta oportunidad no lo vamos a hacer. Porque nos parece que es un poquito... Un poquito costoso para lo que se puede ver que van a recorrer. Y entonces preferimos gastar ese dinero en otras aventuras. Así que, ahí dejamos el dato. Bueno, ¿se acuerdan del cafetín que nos habíamos metido en la mañana? Esto es lo que habíamos comprado. Y la verdad es que está muy, muy bueno. Fayan pidió un barros luco. Nosotros pedimos un churrasco italiano. Y la verdad que está muy bueno. Y el postre también está bueno. Así que, recomendamos esa panadería. No me acuerdo cómo se llama. Pero de regreso lo más probable es que pasemos. Y le vamos a decir el nombre. Pero está muy, muy, muy bueno todo. Bueno, es importante mencionar que todo esto que hemos estado recorriendo. Es parque... Son parques nacionales. O es un parque nacional de CONAF. Y que es del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Así que ahora vamos a entrar acá en un mirador. Vamos a ver qué tal. Es parte de lo que es el parque nacional. Parte del lago que estábamos viendo anteriormente. Que está hacia atrás. El volcán debería estar hacia allá arriba. Y ahora vamos a un mirador que está en la parte de acá. Se llama... Vamos a ver, vamos a ver cómo se llama. Porque no me sale el nombre. Pero se llama mirador... ¿Cómo se llama este? Mirador Sierra Santo Domingo. Así que vamos a ver. Es parte, como decía. Es parte del... De todo el circuito del Parque Vicente Pérez Rosales. Efectivamente. Y este es el mirador Sierra Santo Domingo. Así que... Veamos qué tal acá. Sí. Bueno, hemos llegado al salto del río Petro Huerta, oye, la entrada es como la entrada de Joraxil, así que vamos a ver, veamos qué nos conseguimos por acá, mira, se ve interesante, se ve muy, muy, muy interesante, así que vamos a ver, vamos a ver, de verdad que se ve sumamente interesante, sumamente divertido, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, de verdad que me gusta esto, ah, oye, esto sí es ser inclusivo, mira, esto por lo que estoy leyendo, esto es para las personas no videntes, entonces ellos van tocando y acá les van explicando poco a poco cómo es un mapa del lugar, wow, esto, honestamente, se lucieron con esto, me encantó, esto sí se llama inclusión, inclusivo, nada de, bueno, no, mejor no digo nada para no entrar en debate, así que sigamos recorriendo y veamos, porque si no, nos pueden tumbar el un parque estábamos, bien, vamos a ver si, goto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias por ver el video. 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 La lava ardiente que fue filtrando bajo los glaciares que cubrían la zona, por lo que al entrar en contacto con la baja temperatura de los glaciares, estas se fueron calcinando tras el enfriamiento brusco. Entonces, posteriormente a esto, tras el retroceso de los glaciares, se dejó en descubrimiento una formación rocosa de lava ya solidificada, la cual fue reforzada por erupciones posteriores. Así que más o menos ya saben un poco de la historia del salto del río Petrowe. Gracias por ver el video. Mira, esto todo tiene relieve, tiene los nombres, tiene, esto tiene un nombre, no me acuerdo cómo es que se llama, pero, ¿cómo? Braille. 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 Bueno, eso que es como cuando, donde leen las personas que no ven, entonces, que tienen dificultad visual. Entonces, ellos fue aquí, van pasando los dedos, van leyendo a Braille, claro, es la forma en cómo se llama todo esto. Uy, de verdad que esto me merece más que un aplauso, de verdad que me gustó, me encantó, y siento que es la forma más inclusiva que existe para este tipo de personas. Así que, de verdad que, un aplauso gigante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mientras caminamos por todo este sendero, vamos a explicar cómo llegar al Parque Petrohue o al Río Petrohue. La mejor forma en transporte público es desde Puerto Varas hasta Petrohue. Los buses cobran 3.500 pesos aproximadamente, tienen una frecuencia de salida de 30 minutos y te dejan en toda la entrada del río Petrohue. Ahí es donde nosotros comenzamos todo este recorrido. Sí tienen horarios, trabajan hasta las 6 y media, no sabemos a partir de qué hora, pero sí sabemos que trabajan hasta las 6 y media. Así que hay que considerar eso, porque si después pasan las 6 y media y no te vas a esa hora, lamentablemente te puedes quedar atrapado acá. No en el parque, pero sí en la zona. Cierto. Así que terminemos de ver. Ah, bueno, otro dato es que la entrada al parque tiene un valor de 3.500 si eres extranjero con nacionalidad. Y si eres extranjero, extranjero, son 7.000 pesos los niños entran gratis. Los menores de 11 años. Hasta 11 años entran gratis. Y los adultos mayores también, creo. Nada, mentira, confirmaremos, pero creo que los adultos mayores también entran gratis. ¿Sabes? Lo que sí me gusta mucho, y vuelvo a decirlo otra vez de este parque, es la inclusión. Eso me encantó. Es un parque donde realmente valoran el tema de ser inclusivo. Así que, parque Río Petrogüe, te la luciste con eso. Así que, lo recomiendo al 1.000%. Bienvenidos a... Puerto... Puerto Varas. ¿Puerto qué? Puerto Varas. Puerto Varas. Vamos a... Estamos en Puerto Varas. Vamos a recorrer un poquitito Puerto Varas. A ver qué... Qué conseguimos. Y qué nos espera en Puerto Varas. Así que, comenzamos el recorrido por Puerto Varas. Veamos, veamos Puerto Varas qué nos espera. Vamos a ver... ¡Gracias! Bueno, ahí al fondo se ve el monumento, el monumento, monumento, monumento Ahí al fondo se ve el monumento de los héroes patrios Por ahí se ve, se logra ver un poquito a Comodoro Arturo Merino Benítez Este otro señor que se parece como Arturo Prado o algo así No leo desde acá el nombre, pero vamos ahorita a ir a ver cómo se llama Y este que parece ser, ¿quién? Ese es Bernardo Se parece, pero no sabemos si es Dice que es... no, no leemos desde acá Pero bueno, esa es la plaza de los... ¿de los qué? De los patrios, de los patrios, patrios, patrios Así que vamos a seguir conociendo Portobaras Vamos a ver un poquito de su historia De cuándo fue fundada, por quiénes fueron fundadas Y su casco histórico que la verdad que para mí es algo bien llamativo Porque como dijimos en algunas oportunidades Portobaras tiene un poco de descendencia alemana Y eso le da un toque cool Así que veamos y sigamos nuestro recorrido por Portobaras Bueno, estamos en el mirador circular Hay que preguntarle al asistente de producción ¿Por qué se llama así? ¿Mirador circular? Porque es un círculo Oh my God Porque es un círculo Entonces se llama mirador circular ¿Por qué? Es un círculo Porque es un círculo Entonces, pero un mirador bien bonito Para mirar el lago Parte de la ciudad Parte de la ciudad de acá Y hay como unas avesitas Me imagino que son como unos patitos Algo que está por ahí Así que Fíjate que es un planche Bien bonito De aquel lado Un poquito para el lago Para que la gente se meta Moje sus piecitos Disfrute del agua Salud Dima всего Dima 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 Bueno, ahora vamos a descubrir por qué Puerto Varas es la capital turística del sur. Así que vamos a ver por qué y por qué dicen eso. Así que veamos qué nos espera en este recorrido por Puerto Varas. En el restaurante que vamos a comer hoy se llama Las Buenas Brasas. Se llama Las Buenas Brasas, así que vamos a comer allí. Las Buenas Brasas Bueno, vamos a hacer una apuesta. La asistente de producción no le gusta nada que tenga que ver del mal. Y aquí hay otra. Entonces vamos a hacer una apuesta. Si ella se come una, yo pago. Todo, todo, todo. Y va a ser cuenta de la casa, que es decir, cuenta mía. Pero si no come una, le va a tocar pagar ella todo, todo, todo. Y no va a ser un costo que vamos a cuestear con el tema de los viajes. Así que, ¿qué dice? ¿Acepta la prueba o no? Uno solo. Uno solito. Una. Cómete uno solo. ¿Prefieres pagar todo tú? ¿Qué les parece, señor? Va a perder la apuesta. Y si yo me lo como, ¿qué va a tener que hacer? Nada. Entonces paga todo. Ay, lo está bloqueando a ver si se lo como. Bueno, el restaurante Las Buenas Brasas. Es un restaurante que, por lo general, va enfocado más al tema del mar. A platos que tengan que ver con temas del mar. Mariscos, camarones, ostras, pescados. Es difícil que se consiga un plato acá típico, como decir, no sé, fideos con salsa boloñesa o lasañas, cosas así. Va a ser súper complicado. Así que hay que tener en consideración eso. Sin embargo, si hay platos como tipo lomo, por poner un ejemplo, creo que hay. Hay un plato de longaniza. Hay parrilla también. Este lomo liso, todo lo que tenga que ver con carnes de vacuno, también van a conseguir. Pero hay que tenerlo en consideración. Porque si no les va a pasar, lo que le está pasando aquí a la señorita, que eligió comer acá. Y resulta que lo que ella quiere no hay, ¿verdad? Nada. Entonces, capaz le va a dar un puntaje muy, muy, muy bajo. Así que bueno, nada que hacer. Esperemos la comida a ver qué tal. Bueno, si no quieren comer nada de lo que es cosas marinas, acá don Pedro les va a preparar el lomo, pero de una forma espectacular. Así que, ya saben, si no comen cosas marinas, como nos está pasando con la señorita en la mesa, acá está, mirad. El lomito bien, bien cocido, carne de vacuno, longaniza y cualquier otra cosita. Ahí don Pedro con bastante cariño se los va a preparar. Hemos terminado y salido de las brasas, señoras brasas. Uy, mira, esas flores lindas, vale. Una flor para otra flor. Mira cómo sonríe esa mujer de flores, vale. Bueno, como era de esperar, ya lo sabíamos igual, pero acá los señores brasas, o las grandes brasas, o las brasas, como se llamen las brasas, las buenas brasas. Las buenas brasas era bueno, bonito, pero sabíamos que no era barato. De por sí, ya al entrar, ya sabíamos que no era barato. Dice el asistente de producción, ¿dónde está? Dice el asistente de producción que no era tan caro a comparación de otros lugares que hemos ido, pero sí se ve y se siente que es costoso. Hay full costoso porque son cosas de mar y cosas así que son como más costosas. ¿Quieres que te diga cuánto costó nada más mi pechuga de pollo solamente? ¿Cuánto? Como 12 mil pesos. ¿11 mil? 12. 12. Bueno, sí es un poquito caro, pero no tanto como otros lugares, pero sí es muy bueno y recomendable. Así que, bien por la gente de buenas brasas. Puerto Vara es una ciudad del sur que se encuentra a orillas del lago Yanquihue. Bueno, la historia de Puerto Vara se remonta a 1852 cuando don Vicente Pérez Rosales solicitó fondos públicos para construir una embarcación y continuar adelante con el proceso de colonización en la zona. Es decir, que Puerto Vara tiene historia desde 1852 aproximadamente. Con el tiempo también fueron asumándose acá no solamente los alemanes, sino que también personas provenientes de Australia, la cual empezaron, bueno, a colonizar y a ir un poco a poco cada vez como que llenando un poco más la zona y todo este tipo de cosas. Así que Puerto Vara es un lugar turístico por lo mismo, porque es un lugar con mucha historia, con mucha gente de otros países y que fue colonizada. Y no fue invasión, o sea, eso es lo bueno que Puerto Varas tengo entendido por lo que hemos leído y visto, que no fue invasión, sino que fue justamente la gente que dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer que se venga gente acá a vivir, que aporte, que colabore y que vaya construyendo la ciudad poco a poco. Así que ya después, en esos años aproximadamente, empezaron a salir las empresas de turismo, empezó a salir el turismo en tal. Entonces, ahí como que se empezó a conocer Puerto Varas y Puerto Montt por sus partes más turísticas de la zona. Así que, de verdad que buena por parte de Puerto Varas y de don, ¿cómo se llama? Don Pérez Rosales, que solicitó que viniera gente a vivir acá. Bueno, también se dice que Puerto Varas es una ciudad que está dedicada al turismo y por lo mismo cuenta con una serie de actividades recreacionales que son al aire libre. ¿Se acuerdan que, bueno, habíamos ido al río y al volcán? Entonces, todas esas actividades son actividades que se pueden hacer al aire libre, como rafting, como excursiones, como trekking también. Hay muchos lugares para hacer camping también. Entonces, de verdad que Puerto Varas considero yo, desde mi punto de vista hasta ahora, que sí, se puede decir que es una capital bien turística, como se dice por allí. ¿Se acuerdan que habíamos leído el tema de la capital turística del sur? Ya, bueno, la verdad tengo que decir que sí, que efectivamente sí se considera algo por el espíritu. Así que, bien turística eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.